Agustín Toro y todo su equipo de trabajo Ultimando detalles para lo que será la noche del próximo Sábado 4 de Junio Primera fila más ínfimo Un artista con giras dentro y fuera del país Prepárate Rondadillo porque será un homenaje a los grandes de los mexicanos Con canciones de banda Embalada Inventa lo que un día pudimos ser Eso y más haré Ranchera Queda más que confesar Que ya lo puedo soportar Invitados especiales El dueto jurídica Tú pensaste que no iba a triunfar El día que suceder Me falló la suerte Me falló el destino Me falló la vida Además como si fuera poco Acompañado de su banda Blindaje 70 Interpretando sus cuestiones Artista sorpresa Y acompañado por el mariachi Acapulco Internacional Lugar del concierto Criadero Tierra del Sol Kilómetro 4 Roldanillo Vía La Unión Valle Apertura de puerta 7pm Organiza Agustín Toro Produciones Criadero Tierra del Sol Patrocina Motel.g Cooperativa de Occidente Orlando Marmolejo Trajes de Gala Doctora Camila Rodas Odontóloga El Entable Restaurante Fonda Global Music Entertainment Nuevo Aguaciente Blanco Fiesta Bendito Acojados El exceso de alcohol Especial para la salud Prohibas el expendio De bebidas indigantes A menores de edad El exceso de alcohol